La inseguridad, yo creo que para todos ya llegó al límite. La madrugada del domingo, un incidente en Barranco creo que ha marcado la raya. El tema de la inseguridad, yo creo que para todos ya llegó al límite. La madrugada del domingo, un incidente en Barranco creo que ha marcado la raya. Es decir, gente que estaba con todo derecho divirtiéndose, pasándola bien en un bar en Barranco, de repente sorprendida por un hombre desesperado que entra corriendo, perseguido por un grupo de personas que lo revientan a balazos, le meten nueve disparos, diecisiete disparos se hicieron dentro del local, tres personas más resultaron heridas aparte de este hombre que falleció, producto de los nueve impactos de bala que recibió su cuerpo. Y esto resume de alguna manera la situación de la inseguridad. En Barranco no se recuerda nunca un incidente de esta naturaleza. Y el problema es que lo que pasó en Barranco el domingo, en la madrugada, no es una excepción. Cada día en el Perú, y me quedo corto, porque vamos camino a que no sea uno, sino dos, personas son asesinadas por sicarios en el Perú. Y esos son los registros oficiales que tenemos, porque hay muchos lugares en el Perú donde los sicarios están asesinando gente y no es noticia, porque no nos enteramos, porque no se denuncia, por las características de la economía peruana. Matan un minero informal, unos sicarios y no nos enteramos, no salen los medios. Matan en la selva a miembros de las comunidades nativas, no nos enteramos. Pero esto ya está llegando al límite, es decir, ya esto es insostenible, ya no es solamente que roban celulares, ya no es solamente que cobran cupos, que hay los préstamos gota a gota, que hay un sistema perverso que ha articulado la explotación sexual de mujeres en todo el Perú en manos de mafias, es decir, ya no hay actividad económica que no esté o pagando cupos para poder operar o amenazada con hacerlo o con sufrir daños, porque ya incluso las organizaciones criminales están recorriendo a métodos terroristas, es decir, si no pagas te meten un bombazo y el bombazo no solo tiene por objeto darle una lección a la persona que no quiso pagar el cupo, se atrasó o no pagó completo, que fue el letrero que le pusieron a un pobre empresario asesinado en la libertad, sino tiene por objeto crear el pánico, el terror entre la gente, que si no te sometes a las reglas de los delincuentes vas a ir muerto o vas a terminar muerto. Ese es el contexto que estamos viviendo y el problema es que mientras esto está ocurriendo, uno voltea la cara y nos enfrentamos con la noticia de que acaban de capturar otra vez y es la tercera o cuarta noticia de estas características en los últimos días, que miembros del grupo Cobra de la Policía y miembros de inteligencia de la Policía de Lima están capturados por andar involucrados en actividades delictivas. ¿Por qué? Porque hay una tremenda corrupción en la Policía Nacional. No, no son excepciones, por ahí uno que otro no, señor, hay un cáncer de corrupción dentro de la policía y hay que hablar claro sobre esto. Porque si queremos que la policía sea un instrumento eficiente en la guerra contra la delincuencia, no solo necesitamos que tenga planes que no se están aplicando porque se está improvisando, se está improvisando, que tengan equipamiento que no tienen, que tengan vehículos que no tienen, que tengan armas que no tienen, que tengan locales que no tienen, todo eso hay que corregir. Todo eso hay que corregir, lo puede corregir también la corrupción en la Policía Nacional y hay que hablarlo claro, porque no basta que cada vez que un policía comete un delito se lo captura porque la policía no lo encubre, no señor, en cada comisaría, en cada dependencia policial todo el mundo sabe quién es quién, todo el mundo sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos dentro de la policía. Y hay que hacer una limpieza de los corruptos de la policía. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Cuando vives en un país, en un contexto donde los alcaldes roban, los gobernadores roban, los presidentes y las presidentas roban, todos están metidos en escándalos de corrupción y tenemos una tremenda impunidad porque están todos unidos, todos juntitos, no importa si eres de Perú Libre o de Fuerza Popular o de centro de lo que fuera, de un movimiento regional, están todos juntitos para que haya impunidad, para que se caiga el equipo Lava Jato, para que echen a vela, para que los juicios se derrumben, porque ya llegaron al Poder Judicial y van a empezar las sentencias. Pero tenemos un problema moral gravísimo porque los policías deben pensar total, si en este país todo el mundo roba, ¿por qué un policía no lo podría hacer? Creo que eso ya terminó siendo parte del chip en la cabeza, lamentablemente, de demasiados peruanos. Pero en tercer lugar, hay un problema que es gravísimo. Es decir, ¿en qué está la cabeza de la presidenta? Llamando al comandante general de la policía, ya, Harvey, ya, ya me sacaron a Harvey de encima, ya, ya, ¿qué cosa quiere? Que metan preso a Harvey, colchado, puede hacer su trabajo. O sea, ¿están ocupados en eso, en organizar allanamientos, o pretendidos allanamientos al equipo de la Fiscalía contra la corrupción del poder? Es decir, en eso está la cabeza de la presidenta, no en resolver los problemas de seguridad de los ciudadanos, resolver sus problemas, sus problemas con la justicia, metiéndole presión a la policía para que persiga a un policía que está haciendo su chamba. Y que la ha puesto en evidencia. Y que ni siquiera ha sido decisión suya. Ni siquiera ha sido decisión suya. La información fue pública, se abrió una investigación. La investigación, señora presidenta, la encabeza el Ministerio Público, no el señor Harvey Colchado, ni ningún policía. Y cuando se ordena el allanamiento de su casa, señora presidenta, es que porque usted no le dio la gana de entregar los relojes, ni de colaborar con la justicia, y si le rompieron la puerta, es porque es el procedimiento que corresponde cuando se resisten a una orden judicial. Es que no puede ser que estemos en esta situación. Esto tiene que terminar. Entonces, siempre nos hacemos la pregunta ya, si se va a Dina y este Congreso que, miren, ya ayer otra de Darwin, Espinosa, ya no da vergüenza, da asco informar sobre las cosas que pasan en el Congreso, da asco. A mí me repugna, ya no quiero ni hablar sobre lo que pasa en el Congreso, porque todas son vergüenzas. Esta gente se tiene que ir. Ay, pero, ¿y qué vendrá después? No importa que venga después. Cualquier cosa que venga después, será mejor que esta situación absolutamente bochornosa que nos está haciendo tanto daño como país hacia afuera, como país hacia adentro. Porque esa ingobernabilidad, esa improvisación, ese mensaje de desprecio a las reglas de juego, de manipulación política, de intervención en las instituciones, lo que está haciendo es deteriorar de una manera muy grave lo que queda de democracia en el Perú. Y le está abriendo el camino a las opciones más ultras, más destructivas de la sociedad peruana. Y esto tenemos que pararlo. Esto tenemos que pararlo. Y simplemente termino. O sea, el ministro del Interior, yendo a Barranco a hablar con la alcaldesa, le vamos a dar unas motitos. Yo pensé que iban a decir, vamos a declarar en emergencia, que es lo que hacen siempre. No declaran emergencia y no sirven para nada. Unas motitos le van a dar a Barranco. Cuando lo que necesitamos es que se olviden de dejar el colchado y lo dejen hacer su trabajo y se ocupen de hacer el suyo. Y la presidenta tiene que dejar de someter a presión a la policía para que se ocupe de otra cosa que no sea su trabajo. Y la presidenta tiene que asumir, aunque yo no sé para qué la digo, porque no lo va a hacer, porque se lo hemos dicho 50 veces y no escucha, ella tiene que encabezar la guerra contra la delincuencia en base a una estrategia con la gente adecuada, con los instrumentos y los recursos adecuados. Pero es demasiado pedir para Dino Boluarte. Creo que a estas alturas está absolutamente claro. Estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Esto es Hablemos Claro.